¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Museo Art Doys y hoy tenemos un review súper especial, Kraven The Last Heart. Acompáñenme, va a estar genial. ¡Vamos a abrirlo! Pues listo juego amigos, vamos a comenzar con este gran unboxing que representa a un cómic que es Kraven The Last Heart. Pues vamos a ver el empaque. En el empaque vemos a nuestros personajes, ahorita los vamos a revisar. Aquí tiene una de las portadas de Spider-Man saliendo de la tumba. Aquí en la parte posterior vemos a los personajes luchando y al igual aquí vemos las portadas de esta saga y de este lado tenemos a Kraven. Pues vamos a abrir el empaque. En la parte posterior podemos ver algunas escenas. Si no lo han leído tienen que leerlo, no se lo pueden perder. Ojalá y lo hubieran leído en la época que a mí me tocó leerlo. Ya tenemos fuera a Kraven el cazador. La mirada con esas ojeras, todo tiene un porqué. Lean esa novela gráfica. Esa era una novela gráfica, antes era un cómic. Antes para tener acceso en México a los cómics era algo difícil y cuando llegó esta saga a México poderla seguir era realmente difícil porque tenías que estar sobre el señor del puesto de periódicos todos los días esperando a ver si ya llegó. Porque llegaban muy pocos y se acababan y conseguirlo era muy difícil. Y pues vamos a ver a Kraven. Como les comentaba, tiene una pintura excelente. Es la versión obvio del cómic. Le pusieron sus ojeras. Si leen el cómic entenderán por qué tiene esta cara así tan agresiva. La pintura del chaleco y el trabajo del chaleco está perfecto. Me gusta mucho para hacer cómic. La pintura, como hemos comentado en algunos otros, aquí se dieron el lujo de ponerle un sombreado a lo que vendría a ser el pelo del león. Sus bandas en las manos, la articulación, doble articulación en codo, tiene articulación en el abdomen, en la cintura, el cinturón con los ya clásicos colmillos simulando piel de algún leopardo, las zapatillas, la articulación en pantorrilla y tobillo. Está muy bien. Le da mucha posibilidad. Trae su lanza, queda muy bien. El plástico es suave, entonces la agarra muy bien la lanza. Y otro detalle que trae, que es muy importante también en la historia del cómic, es su rifle. Kraven se dedica a cazar a Spider-Man. Lo ve como una presa. Cada ejemplar te sorprendía y te sorprendía. Dices, ¿qué va a seguir después? ¿Qué va a seguir después? Entonces, para mí, me da gratos recuerdos y me gusta mucho esta versión y ese homenaje que le hacen a esta gran historieta, nuestros amigos de Hasbro. Ahora vamos a seguir con Spider-Man en el black costume. Negro, no es el simbionte. Ya Spider-Man lo utiliza, ya perdió toda aquella asociación que tenía con el traje. Y vemos que está totalmente articulado. Es un cuerpo sencillo, acostumbrados a todos los que nos ha brindado Hasbro. Está muy sólida la articulación, súper posable. Abdomen, cintura, cuello. La pintura está muy bien colocada, como pueden ver. Doble articulación en codos, en piernas. Está espectacular. Trae cambios de manos, que también está muy padre. E incluye esta versión de Peter Parker, seriamente golpeado. Vamos a cambiarle la cabeza para que veamos cómo luce. Y listo, ya quedó. Pues como pueden ver, la pintura está muy bien colocada. Las heridas. Lo único detalle es que está como muy sonriente. Me hubiera gustado verlo más. Craven, en verdad, hizo sufrir mucho a Peter Parker. Entonces, eso me hubiera gustado en esta escultura. Pero en sí, se me hace una gran, gran decisión de Hasbro, les repito, haber hecho un homenaje a Craven Last Hunt. Bueno, amigos, pues este fue el review de Craven Last Hunt, el homenaje que le hizo Hasbro a esta sensacional saga. A mí, en lo personal, me encantaron. Recuerden, estamos en el Museo Art Toys en la Ciudad de México, en la calle 5 de mayo, número 23, en la Colonia Centro. Vengan a ver la colección que tenemos aquí. Eso fue todo por hoy. Mi nombre es Hugo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete!